General Motors hablaba de que hasta el momento o faltaba línea o sobraba tamaño. Llegaba Chevy Malibu, un auto realmente increíble. Pudimos dar con un ejemplar que realmente ameritaba hacerle un informe como corresponde. Tantos pedidos de ustedes, siempre con la versión cuatro puertas de Chevy. Y bueno, llegó el momento. Un auto que lo van a poder disfrutar en cada centímetro. Un Chevy que realmente nos retrotrae a la década del 70. Chevy Malibu, 1975. Para el año 1974, dentro de lo que eran las marcas norteamericanas, iba a llegar un nuevo restyling dentro de lo que eran sus modelos más virtuosos. Recordemos que Chevy para el año 69 se presentaba con una sola versión. Y que a posteriori iba a ir sumando versiones como podía ser el Super Sport, la Coupé, el de lujo. Pero para el año 74, como que todas las marcas tomaron la decisión de sincerar lo que era la gama de modelos. Y General Motors optaba por dejar tres versiones. Lo que era una versión Super de entrada, el Malibu como el sedán de lujo. Y la Coupé Serie 2, tan clásica y tan recordada. Del otro lado de la vereda, nada menos, teníamos a Ford con el restyling de 1973. Y Ford con la variable de trabajar también con lo que era un estándar, un de lujo. El Futura, Futura SP, SP y ya luego también el ranchero. Es decir, una gama un poco más completa que sus competidores. Chrysler por su parte iba a tener la gama Polara, Coronado, RT y GTX. Y ya después, en lo que refiere a Ica, teníamos el lanzado en 1974, el Torino SE o SE Grand Routier. Que era el cuatro puertas con el nuevo motor 7 bancadas. Pero con un interior, digamos, abaratado, buscando por precio pelear con lo que eran los modelos más vendidos de las otras marcas. Pero bueno, es así que todas se pusieron a la conquista de nuevos clientes. Y General Motors es que presentaba lo que era su modelo más exclusivo, Chevy Malibu. Un nombre que en Estados Unidos también se había usado para otros modelos, modelos de lujo. Y así fue. Se terminaron las siglas anteriores de lujo, lo que podía ser SS, que quedó solo, digamos, para la Coupé. Y para lo que era el cuatro puertas equipado, iba a ser Malibu. El auto, como pueden ver, los más memoriosos. A diferencia de la serie anterior, pasaba a tener un paragolpe ciego. Los giros y luces de posición pasaban a estar junto a las ópticas. Todo de la mano de Pedro García. Un diseñador realmente muy recordado dentro de las filas de Chevrolet. La parrilla pasaba a ser de otro diseño en plástico. Pero realmente el auto le daba ese toque de deportividad que le cambiaba el frontal. Ya el panel de frente, por detrás del paragolpe, ya venía color carrocería. Después, los cambios de lo que era chapa. No había variables dentro de lo que era sus laterales. Siempre tan característicos de Chevy, con sus formas redondeadas, vidrios curvos. El auto siempre fue un auto moderno frente a la competencia. Estuvo en un nivel, digamos, de muy buena reputación. No fue de los más vendidos realmente un auto que hubiera merecido mejor suerte. Ya que tenía con qué toda la mecánica probada de General Motors. Con su motor, en este caso 250. Caja de cuarta Saint-Ginot, que General Motors la publicitaba como caja Corvette. El eje trasero fijo. Pero, a diferencia del 400, con elásticos multiojas. Y lo transformaba en un auto de mucho lujo. Su línea tan particular, con esa cola Fastback, que tenía amantes y detractores. Pero que, sin dudas, al auto lo hacía un distinto dentro de la oferta que había en autos de este tamaño. El auto en sí tenía un costo muy similar a lo que podía estar costando los modelos de la competencia. Las marcas iban en búsqueda de ese tipo de usuario que compraba estos autos. Recordemos que, para este momento, estos vehículos eran lo mejor que uno podía aspirar para un uso familiar. Y, a su vez, eran autos de fácil reparación. Como le decía, en el caso de hoy, le mostramos este ejemplar de Chevy. Un auto que realmente no se usó. Que sorprende al verlo. Nos decía su dueño que, al traerlo hasta aquí, en la autopista, en la calle, cómo la gente realmente se sorprende al verlo. No es normal ver un Cuatro Puertas en estas condiciones. Siempre una Coupé, que es a donde apuntan los fanáticos. Pero en un Cuatro Puertas, realmente llama la atención. Y en un auto no restaurado. Es decir, un auto que se conservó a lo largo de casi 50 años en el estado que ustedes lo ven. Como mencionamos, el frontal tenía sus diferencias respecto a la versión anterior. Las pseudo tomas de aire quedaban exclusivas para la Coupé. Las molduras iban a quedar igual. El monio de Chevrolet en la parte central, en su lateral. Molduras de excelente nivel, que le marcaban la cintura. Esa cintura redondeada, junto a los vidrios curvos, que al auto le daba otro porte, otro aplomo de verlo y ver un auto ancho. Era el auto de mayor trocha dentro de su segmento. Un auto bien apoyado, de buen desplazamiento. Uno de los mejores desempeños en curvas, a altas velocidades, dentro de las velocidades que desempeñaban estos autos. Después, moldura de zócalo, también pulida. Los contornos de los pasarruedas, con las baguetas de aluminio, que lo hacían tan elegante. Y esas tazas integrales, que realmente hoy sería imposible de producir unos tazones o embellecedores, que entre el nivel del aro de acero inoxidable, la parte central, realmente el nivel de costo sería, para lo que se convirtió la industria del automóvil hoy en día, imposible. La sigla Malibú, en su pilar C, moldura de contorno, marcando la finalización del vinílico. La característica de la cola Fastback, es decir, un auto que se le daba el toque de deportividad por su diseño, pero lo alejaba de lo que era el resto de sus competidores, que eran autos como más cuadraditos, de diseño más tradicional, y que quizá la gente estaba como más acostumbrada a verlos. Chevy fue un poco para romper los parámetros y de ir por algo diferente, y que sin dudas gustó, tenía a sus clientes fieles, digamos, que cambiaban Chevy por Chevy. Otro de los detalles muy característicos del Chevy, era su reflectante, junto con la sigla hablando de las pulgadas cúbicas con las que venía equipado su motor. Recordemos que en el caso del 400, era 194, 230, 250, y en el caso del Chevy era 230, 250. Reflectante naranja en la parte delantera, espejo original, de diseño tradicional, escobillas de limpiaparabrisas también, con un estilo exclusivo, que hacían que tuvieran un apoyo en todas condiciones, ya que las mismas no eran del modo tradicional, que tenían un radio de movimiento limitado, sino acá era 360, y que eso hacía que, aun con viento o con todo tipo de inclemencias, la escobilla iba a estar bien pegada. Después, ventilete, siempre fue el mismo, un sistema de ventilete tradicional, para autos que no traían aire acondicionado de serie, y después los cromados abundaban, era el momento que el cromado realmente era estrella, de lo que era la ornamentación, como pueden ver, todo el marco de las puertas, el pilar B, la canaleta de desagüe, todo cromado, las manijas, el fondo de las molduras, la moldura del zócalo, el contorno de los pasarruedas, los embellecedores, los paragolpes de gran tamaño, paragolpes metálicos, que realmente eran parte de la personalidad del auto. La fábrica hablaba de autos para toda la vida, es decir, cuando el auto era un bien, que uno lo compraba sin límite de tiempo, que uno, manteniéndolo mínimamente, no lo viera envejecer, y que realmente el coche funcionara siempre bien, y una vez adquirido, el costo de mantenimiento fuera acotado. En lo que refiere al motor, poco que agregar, el querido 250, 7 bancadas, en este caso con un carburador de una boca, un motor que rindió todos los exámenes, General Motors desde el año 62, equipó con estos motores, a lo que es automóviles, pick-ups, de todos los segmentos, hasta la llegada del Opel, que hasta tiene una familiaridad con el 194. Un 6 cilindros, llegaba a los 150 caballos, botadores hidráulicos, ya con alternador, recordemos que el 400 hasta el año 74, vino con dínamo, después circuito de freno doble, todo lo que es el sistema de refrigeración, bien vieja escuela, es decir, no había bidón de expansión, el bidón de lava para brisas, regulador de voltaje, relé de todo lo que es la iluminación, los amplios pasarruedas, que permitían ver la parte baja del tren delantero, motor de limpia para brisas, el cuerpo del calefactor, unas bisagras dignas de lo que podía ser una pick-up realmente, el tradicional vano motor, interior de baúl negro, que se usaba en la marca, la batería bien ubicada, accesible, después un protector, para lo que es la paleta del ventilador, sistema de apertura y cierre de capot, sistema de iluminación, en la parte interna, y no mucho más que eso, por eso hablábamos antes, de la combinación de lujo y sencillez, este auto le podía hacer el mantenimiento básico, su propio dueño, cambiar un platino, un condensador, cambiar un aceite, y es así que estos autos perduran en el inconsciente de todos nosotros, 50 años después. Como verán, sobre el parallamas, aún conserva el sello, sobre las plantillas de sopleteado de negro, cómo se dejaban esa sigla, o doble T, que hablaba del turno de trabajo del auto, que era el que producía cada unidad, la codificación interna, por sobre la línea del servo, la chapa BIN, donde realmente uno, con el paso de los años, se desazna de que si el auto tiene color original, o fue cambiado, como así también la tapicería del mismo. En lo que refiere a datos de su mecánica, motor 250, 4.100 centímetros cúbicos, 7 bancadas, 150 caballos, caja de 4 velocidades a Chinó, tanque de nafta para 68 litros, suspensión delantera independiente, montada en el subchasis, suspensión trasera tipo Hodgkin, con elásticos multiojas, y amortiguores hidráulicos. Originalmente montaba neumáticos 7.35.14, lo que hoy sería un 205.70.14, y después, en lo que refiere a las dimensiones, 4.81 metros de largo, 1.84 metros de ancho, una trocha de 1.50 metros delantera, y una trocha trasera de 1.49 metros. Según la lista de precios de la revista Corsa, de aquellos años, del año 76, enero, este auto es del año 75, fíjense el costo que estaba, tanto el Chevy como sus competidores. Chevy Malibú, 7.104.000 pesos. Coronado, caja automática exclusivamente, no se ofrecía caja manual, 7.153.000 pesos. Falcon Futura, lo ponemos al Falcon, porque si bien, para muchos, el rival de Chevy era Fireland, pero en la Argentina, siempre era Chevy, Chevrolet o Ford, y era Chevy o Falcon, 7.170.000 pesos, 70.000 pesos de diferencia, entre lo que era el Malibú, y el Falcon Futura. Y después, el Torino SE, GR, que en la lista de precios, figuraba, como única versión, equipo super lujo, 8.387.000 pesos, que era el más costoso de todos, pero recordemos, con techo corredizo, es decir, con algunos ítems, que en los demás, no era ni siquiera opcional. En lo que refiere a la parte trasera, también, el auto, se lo veía distinto, con sus nuevos plafones, de mayor tamaño, que los de la línea anterior, el embellecedor central, mencionando, la versión del auto, Malibú, ni que hablar de la calidad, que se utilizaba, para estos elementos, realmente es increíble, la insignia tradicional, de Chevrolet, en el margen derecho, de la tapa de baúl, y el concesionario, en el margen izquierdo, Flores Automotores, una concesión tradicional, de la marca. Después verán, que tiene una boca de escape, por gusto de su dueño, que no venía así, pero bueno, es una licencia, que se tomó su propietario, uñas, con protector de goma, aún, con los frisos, que hacía, que no contacten directamente, sobre el paragolpe, calcomanía de la agencia, y el grabado, sobre la luneta, del dominio anterior. El auto, como habrán visto, un auto, que realmente, es un placer verlo, recorrerlo, usarlo, y que, realmente, aparte, suma, lo que es una versión, que, era, de las más virtuosas, de la línea Chevrolet. Bueno, llegamos al baúl, del Chevy, un baúl, de los de antes, no muy altos, pero, bien profundo, espacioso, penalizaba algo, el tener esta cola, tipo fastback, pero, tenía lugar de sobra, para transportar, el equipaje, de una familia, sin ningún problema, y tenía el tema, de que la rueda, de auxilio, no tenía, un alojamiento, específico, y, se alojaba, sobre el piso, el baúl, lo que eso sí, le hacía perder, algún espacio, como para llevar, otros elementos, como ven, y les mencioné, anteriormente, el auto, tiene la, cubierta, campeón de lujo, 100, original, esta cubierta, no conoce el piso, fíjense, que tiene, los pelitos, realmente, increíble, y las otras cuatro, su dueño, las tiene guardadas, pero, por una cuestión, de que el auto, con 50 años, de, de antigüedad, no quiere estar usando, las cubiertas originales, que realmente, se pueden tornar peligrosas, crique, tipo, cremallera, y, mediante la llave de ruedas, iba levantando, punto por punto, después, el baúl, se abría mediante, la única llave, que tenía el auto, una para el, tanque de combustible, y otra, para el resto del auto, la llave original, con el llaverito, concesionaria Flores, y, lo que refiere, al tanque de combustible, por detrás, de la patente, se encuentra la tapa, y que, si la tapa, no era de buen cierre, lo normal, era ver estos autos, que cuando cargaban, el tanque hasta arriba, lo llenaban, al salir, dejaban, una huella de nafta, ya que, la boca de carga, estaba casi, a la misma altura, del tanque, y, con la inercia del auto, si la tapa, no tenía un buen cierre, era, muy fácil de ver, como, tiraban nafta, hacia afuera, como podía pasar, con el Ford Fireland, con distintos autos, que tenían el mismo, el mismo sistema. Bueno, llegamos al interior, del Chevy Malibu, aquí, es realmente, como les dije, donde se notaban, más aún, los cambios, ya que, el auto, iba a tener, una personalidad, entre lujosa, y Sport, instrumental, similar al de la Coupé, Serie 2, los comandos, iguales, en toda la línea, lo que es encendedor, llave, el sistema de llave, valet, que permitía, que uno, saque la llave, y pueda, en un estacionamiento, ponerlo en marcha, pero, sin la posibilidad, de abrir la guantera, ni el baúl, un clásico, en la línea Chevrolet, limpia para brisas, comando de luces, el comando de calefacción, y ventilación, que era un clásico, ver en autos, de procedencia norteamericana, siempre verlos, en la parte central, en el caso del Chevy, era, un lugar reservado, cerca del conductor, después, el instrumental, en tres esferas, con cinco agujas, combustible, temperatura, de motor, presión de aceite, velocímetro, con nodómetro, parcial y total, y cuenta vueltas, con rango de peligro, a partir de las, 4.600 vueltas, después, radio, el comando de luz de giro, guiñada de luces, el cambio de luces, aún se conservaba en el piso, vieja escuela, el volante, volante en baquelita, el pulsador de la bocina, con el sonido característico, de la bocina del Chevy, de toda la vida, en la parte inferior, comando de tiracapot, el estrabe, el freno de mano, el freno de mano, iba como en un cuarto pedal, y después, sobre los extremos, las ventilaciones, las mamparas, que se podían abrir y cerrar, tirando de la perilla, que se llega a ver, el cuerpo de la calefacción, cenicero, guantera, fíjense, guía del dueño, Malibú, con material de lectura, realmente abundante, la guantera, también, del estilo de estos autos, con los dos posavasos, luz, y también, la posibilidad, de cerrarla con llave, como se llega a ver, en la perilla, ya después, sobre lo que es el parabrisas, aún conserva, las recomendaciones, sobre el sistema de enfriamiento, la tradicional flechita, descendente, que hablaba del sistema de pintura, la laca termoacrílica, con terminación, espejo mágico, espejo con posibilidad, día y noche, parasoles, con la posibilidad, de girarlo, para cuando da el sol de costado, y en el del acompañante, con espejito de cortesía, la salida de desempañador, y el parlante, en el medio de la plancha, recordemos que la radio, para esta época aún, era radio AM, que todas las marcas, usaban aún, ese tipo de frecuencia, El Malibú, iba a incorporar, lo que es la, la consola central, similar a la de la Coupé, una consola linda, bien hecha, la palanca, de cambios, que tuvo distintos nombres, algunos la llamaban, por su nombre, cajas a Gino, General Motors, en sus publicidades, hablaba de caja Corvette, con un clac, bien sonoro, marcaba, que el cambio, había entrado, correctamente, y era muy audible, el sonido de la selectora, un lugar para, colocar objetos, con fondo de madera, y, una guantera, como para llevar, algún otro elemento, sin que haga ruido, ya que estaba, completamente tapizado, las butacas, unas butacas, súper cómodas, en las publicidades, hablaba, de, unas 15 posiciones, más, la de, hacer caro, retroceder, la butaca, con respecto al torpedo, paneles de puerta, cubriendo, toda la dimensión, del interior, del panel, muy trabajado, el tapizado, con botones, costura térmica, vira cromada, alfombra de bucle, en la parte baja, la manija de apertura, también cromada, unos autos, que sin dudas, fueron, de la época gloriosa, de la industria argentina, en lo que, se habla, de industria automotriz, y que, si bien, fueron autos, en el caso del Chevy, que duraron, nueve años, pero, calaron tan fuerte, que la gente, habla de ellos, como si fuera un auto, de un par de años, de antigüedad, después, sobre la plancha, el inserto, simil madera, con la palabra, Malibú, que, en lo que era, Chevy, cuatro puertas, a partir de este año, iba a llegar, hasta el año 78, que fue cuando, se discontinuó, y llena el motor, se retira de la Argentina, después, los ventiletes, espejo, con comando externo, no llegaba, el comando interno, para Chevy, y la pedalera, una pedalera cómoda, acelerador colgante, muy cómodo, el freno, hablando, de frenos de disco, obviamente, el auto, venía, con disco adelante, campana atrás, como dijimos, con doble circuito, el auto, conserva, las alfombras, tipo bucle, de pelo alto, y, los cubralfombras rojos, que eran, los que, se vendían, en la época, que podían decir, SS, como para la coupé, o Chevy solo, en este caso, mencionando SS, pero el auto, tiene ese aroma, tan especial, adentro, de auto clásico, esa mezcla, de olores, que realmente, a uno le vendan, los ojos, y sabe que está, arriba de un auto, de este estilo, tapizado el techo negro, el plafón clásico, de Chevrolet, que lo usó, aún en el 400, en lo que es, del lado del conductor, llegamos a ver, todos los elementos, con que venía provisto, el destrabe, el freno de mano, como ven, el freno de mano, no era mediante, la cremallera, tradicional, de otras marcas, sino que era, un cuarto pedal, el tirador, de la mampara, de acceso, de aire externo, y después, tiene, lo que es, la traba, del capot, y, el cebador, que, mediante, esa perilla, uno lo podía regular, después, el cambio, de luces, en el piso, mediante el botón, tan tradicional, para estos autos, y la guiñada, si va a ser, desde este botón, en el extremo del comando, de la luz de giro, y después, llegamos a ver, otras particularidades, de esta unidad, como llegan a ver, aún conserva, esos sellos, con que el auto, se entregaba, con codificaciones, que eran, netamente, de la fábrica, pero que este auto, aún las conserva, para que ustedes vean, que acá, no intervino, la mano del hombre, las estriberas, body by Fischer, con las que, Chevrolet equipaba, todos sus modelos, y aún, para el momento, que se exigía, la patente, en el pilar B, que ese pedía, a la hora de verificar, el automóvil, en lo que refiere, a las plazas traseras, el auto, como pueden ver, era tan cómodo, como adelante, contra todas, las opiniones, que siempre, corrían, que el Chevy, atrás, era un auto, medio inaccesible, que tocaba, la cabeza, contra el techo, yo me iba, un metro setenta y cinco, y fíjense, la distancia, que hay al techo, en un techo, que, a la línea de la luneta, para atrás, caía, el pilar C, pero no por eso, el auto, iba a penalizar, en lo que es, comodidad, o capacidad, acá, dos personas, grandes, adultas, viajaban perfecto, tres niños, viajaban bárbaros, fíjense, el apoyabrazo central, realmente, de mucha calidad, uno va, bien sentado, la leyenda Malibú, y como era tradicional, en los Chevy, el desempanador, de la luneta trasera, mediante una turbina, y el segundo parlante, del lado, del pasajero, que podía ir, solo en la parte trasera, siempre, suponiendo, del lado derecho, y tener el parlante, en la parte trasera, pero que también, se podía optar, con el balance, de, solo hacer funcionar, el delantero, o el trasero, el asiento, como ven, tipo capitoné, también, con los botones, este tipo, cordero, o una pana, trabajada, muy suave al tacto, combinada, con cuerina, Chevy, nunca usó cuero, para los que suponen, que en la serie Opus, si lo trajo, era una cuerina, con un tacto, muy similar al cuero, pero Chevrolet, en Argentina, nunca utilizó, ese material, por detrás, de las butacas delanteras, los tradicionales, bolsillos, con elástico, y, la parte de atrás, del respaldo, que se metió, un poquito, para adentro, como para que, las rodillas, no rozaran, pero fíjense, que una persona, bien sentada, tenía, sobre una butaca, puesta, ubicada, como para una persona, de un metro ochenta, el que iba atrás, no le rozaban, las rodillas, contra el respaldo, bueno, vamos a dar una vueltita, en el Chevy, solo se percibe, el nivel del escape, que está un poquito, elevado, a lo que era, originalmente, que ya le explicamos, que, por opción, de su dueño, fue la modificación, después, el auto, la selectora, que tan clásico, de ver, era cuando se, enganchaban los cambios, esto es, auto nuevo, fíjense, el lomo de burro, realmente, no tiene, ningún detalle, para, penalizar, no hay juego, de dirección, ese olor, tan característico, cuando hacíamos el video, decías, que uno cierra los ojos, y hasta, podrías llegar a poder adivinar, de qué auto, claro, cada auto, tiene su aroma, su sonido, característico, de cierre de puertas, su sonido, de bocina, este, estando con escapes, originales, uno, después de tantos años, medio que, se da cuenta, del auto, que estamos hablando, viajando, la verdad que, este, son autos que, yo realmente, ante, el paso de los años, y ver en lo que se transformaron, los coches actuales, uno sigue, enamorado de estos autos, consumían nafta, indiscutible, 100 con 20, 110 con 20, algunos 80 kilómetros, con 20 litros, pero el único que se le podía llegar, a, a, digamos, a criticar, porque después, el auto, autos que realmente, el rendimiento que tenían, la duración, eran autos que, con el nivel de gasto de combustible, y todo, eran económicos, pero, bueno, los tiempos fueron cambiando, bueno, bueno, muchachos, estamos terminando de filmar, esta jornada, con esta Malibú, con pocos kilómetros, que la encontraron, en la costa, ¿no Robert? Sí, estaba, en la costa, por años, solo, algún daño estético, de la funda, esas fundas, que se le ponen, para proteger, y que terminan dañando, un poco los autos, que con el sol, y la humedad, se pegan, pero, el auto, realmente, ustedes lo ven, un cero kilómetro, 75, en el año, 2024. y 24. Música 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 Chau.